este campito subió en el nivel ese campito es donde estaba todo el agua también acá estaban los pozos de las nubes así que salías al agua y te venías por el arroyo por aquí donde vinimos por aquí te venías en el arroyo y le aumentaron el nivel esta cosa apenas lo hicieron para que el agua no se viniera para acá la sacaron el agua por otro nivel y para allá están las duns allá donde andábamos el total sign es y puedes ir nomás no, tu le sigues, allá están los baños bueno, voy hasta el final del otro parquejero que te digo que son el tineato acá pero tienes que caminar por allá por fuera pues por el barrimiento como unos 12-15 minutos